Te comparo con el sol, morena, cuando el día viene rayando Te comparo con el sol, morena, cuando el día viene rayando Y la luna en el palmar, y la luna en el palmar, con el día se va ocultando Y la luna en el palmar, y la luna en el palmar, con el día se va ocultando Y si Dios me permitiera, morena, una petición divina Y si Dios me permitiera, morena, una petición divina Solo a ti te pediría, solo a ti te pediría, cariño Rosangelina Solo a ti te pediría, cariño Rosangelina ¡Oh! ¡Oh, Cabildo Narito! ¡Dámonos! La tortilla tan preciosa, morena Con la regla clave llena La tortilla tan preciosa, morena Con la regla clave llena Pero nadie como tú, pero nadie como tú Satira rosa ni lina Pero nadie como tú, pero nadie como tú Satira rosa ni lina Pero nadie como tú, pero nadie como tú Satira rosa ni lina